Así es un concierto de Blackpink. Llegamos al foro Sol y lo primero que tuvimos que hacer fue el check-in para el boleto VIP, en una carpa donde te entregaban una mochila y un gafete. Había filas por todos lados para tomarse fotos en pequeños stands y la mercancía llegaba a cada ratito. Después de este primer filtro tocó caminar y hacer la fila para pasar a la entrada VIP, aunque había muchísimo sol. Mientras, déjenme decirles que en mi opinión, como siempre la mercancía no oficial tenía cositas más padres y también esta vez ha sido la que más veces me han revisado mi boleto. Los acompañantes podían esperar en una zona asignada del foro Sol. Después de más o menos dos horas de espera, y eso que yo llegué más tarde, pudimos pasar a la zona de platinos para esperar a que las Blackpink salieran al soundcheck. Cuando salieron, desde ahí supe que me quedaría sin voz y medio sordo. Cantaron tres canciones y se fueron a arreglar. Ahora teníamos que esperar un poco más de tres horas para que iniciara el concierto. Oigan, y eso sí, los baños estaban muy limpios. Llegó la hora del show y la verdad ha sido de los conciertos donde más fuerte he escuchado los gritos de la gente. Pero cuando hablaron en español, mis tímpanos casi revientan y mi garganta también. Aunque cuando se pusieron los hombros de Charro, todos morimos. El concierto duró más o menos dos horas. Así entre luces, bailes y las canciones en solitario de las chicas, el tiempo se va rapidísimo. Eso sí, para ser sinceros, Oces y Ticketmaster hubieran podido bajar un poquito del precio de los boletos. Pero esa es otra historia. Entre fuegos artificiales y un mar de gente para salir, tocó volver a casa. Eso sí, muy satisfecho y con la garganta ardiendo. Pero nada, se logró Blackpink en México. Blackpink en México. Blackpink en México.